El presupuesto provincial en Río Negro, hay diferentes posturas, se han reunido en comisión, después vamos a conocer detalles de los números que se proyectan para el próximo año. Llegando ya al mediodía, está recién iniciándose la sesión en la legislatura provincial, todavía se está en la parte de los homenajes con los cuales arranca el tratamiento de los proyectos posteriormente. En el temario, entre los 10 temas, el principal es el del presupuesto y el del paquete fiscal, que va a tener un largo debate, según ya han anticipado los legisladores, pero que todavía no se ha comenzado, así que se espera una larga tarde aquí en la legislatura de la provincia de Río Negro, tratando el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el año 2017. Con respecto a las obras, se prevén 3.224 millones de pesos en maquinarias y nuevas construcciones, el PBI, la caída del Producto Bruto Interno, está entre el 2 y el 3%. El ministro Kremer hizo un balance de 2016 y dijo que el año próximo no será diferente, subrayó que el 60% de los recursos de Río Negro provienen de la coparticipación, y esos ingresos este año estuvieron por debajo de lo presupuestado. En esa línea comparó, en 2015 hubo incremento de alrededor de 600 millones de recursos coparticipables respecto a lo presupuestado. En 2016, una caída de 123 millones de pesos. La recaudación en Río Negro espera sumar a sus arcas unos 7.000 millones de pesos. En educación se estima invertir 10.000 millones. Estamos hablando también de esta inclusión de la reforma educativa que se proyectan. Son algunos de los datos sintéticamente que se están debatiendo hoy en comisión para luego tratar el presupuesto, las proyecciones para el 2017.